Para la réplica, señora Sánchez Fernández. Gracias, señora presidenta. Sí, señor consejero, acceden todos. Unos la pagan y otros no. Y mire, yo puedo ser no experta en materia sanitaria, pero desde luego la queja del procurador del común es rotunda. También, por cierto, la del defensor del pueblo en la comunidad de Murcia. Pero es curioso que haya respondido usted. Sí, señor consejero, podría haber sido tan coherente como lo ha sido la vicepresidenta y reconocer una realidad que en este momento tienen miles de familias en nuestra comunidad autónoma. Porque lo que acaba de hacer usted es un ejercicio de cinismo y de hipocresía política y de su doble bala de bebida. A los niños nacidos antes del 1 de enero de 2015, esos no tienen derechos si sus padres no tienen la cartera llena, señor consejero. Porque sus padres no podrán pagarle las vacunas. Usted sí, mire, esta mañana acudía, lo que nos parece bien, a recomendar la vacunación contra la gripe. Y dice, contra la gripe cuesta por lo sano. Y nosotros le decimos, contra el neumococo, también. Bien, independientemente de la fecha en la que hayan nacido nuestros niños. Y no conviertan a nuestros niños en niños de primera y de segunda, dependiendo de la cuenta corriente de sus padres. Porque está muy bien. Y hemos oído cómo usted hoy nos recomendaba las bondades de vacunarse, cómo inmuniza, cómo protege, cómo reduce los síntomas en esta campaña de autobombo que ustedes hacen. Y yo le pregunto, señor consejero, cómo justifica que en los últimos años se haya expuesto a muchos niños por no poder vacunarse. Cómo justifica el drama que han vivido muchos padres que no han podido pagarle la vacuna a sus hijos. Imagíname una situación más dolorosa. Yo se lo explico, señor consejero, cómo lo justifica. Lo justifican con sus recortes. Se han escudado en la crisis para imponer un modelo sanitario muy determinado, sí, privatizador y de recortes, señor consejero. Y mire, no, no soy experta en materia sanitaria. Pero sí veo y vivo en Castilla y León. Y le quiero pedir que cumpla con lo que hace y le dice el Procurador del Común en sus recomendaciones. Que modifique el calendario de vacunación. Que busquen mecanismos para resarcir a aquellos padres que lo han pagado. Porque estos días hemos conocido los presupuestos y hemos visto cómo el canon del hospital privatizado de Burgos se duplica. Y pasa de 40 millones de euros a 79 millones de euros que pagaremos los castellanos y leoneses. A los que no se le pagan las vacunas a nuestros hijos, señor consejero. Y, por tanto, reconsidere y reflexione. Y tome en cuenta la queja del Procurador del Común. Porque con esos 79 millones de euros del canon del hospital de Burgos, ¿sabe cuántas vacunas pagábamos, señor consejero? 376.000. Casi 20 años vacunando niños nos llevaría. Porque, según el Procurador del Común, asciende a 2 millones de euros. Señor consejero, que mañana podamos mirar a los padres y madres de esta comunidad autónoma. A los pediatras, a los educadores, a los vecinos que se han juntado para poder comprar vacunas a nuestros niños. Reflexión. Estamos hablando de igualdad, de justicia, de derechos de los más vulnerables. Pueden hacerlo. Pero, por si acaso caen en la tentación, sepan que nosotros estaremos ahí. Y que presentaremos una enmienda por valor de 2 millones de euros. Yo solo espero que, como dice la vicepresidenta, no se vean en el papelón en el que se vieron los senadores de esta comunidad autónoma. Y que usted y yo, mañana, podamos mirar a los ojos de los padres y de las madres de los niños que no han accedido en igualdad de condiciones al sistema sanitario. Nada más. Muchas gracias. Para duplica, tiene la palabra el consejero. Gracias.